... ¿Cómo fue todo? Bien, fue la primera jornada de debate se desarrollaron los alegatos de apertura en donde todas las partes, tanto la querella como la Fiscaría, como las asesoras de menores y las defensas, alegaron sobre sus propias teorías del caso que se van a producir y que nos van a... sobre las cuales se va a trabajar a lo largo de este debate y bueno, las imputadas tuvieron la posibilidad de declarar ¿Declararon? Han decidido no declarar ninguna de las dos y luego pudimos escuchar el testimonio del querellante y papá de Lucio, quien pidió su testimonio ¿La defensa qué alegó? No, los pormenores de los alegatos hasta que no finalice el juicio ¿Pero qué se puede decir? ¿No puede hablar de la estrategia todavía? No, no, la estrategia por el momento no y a lo sumo no le corresponde a esta fiscalía a lo sumo si la defensa la quiere ventilar será una decisión de ellos ¿Usted va perpetua como en el primer momento? Sí, sí, como manifestamos nosotros mantenemos la acusación que ya formulamos ¿La querella lo mismo? La querella lo mismo, sí Bueno, primera jornada ¿Es largo esto? Largo, sí Y va a seguir largo Hoy Cristian Dupuy declaró en calidad de testigo En calidad de testigo, sí Ya a partir de mañana A partir de mañana intervienen en el rol de querellante ¿Y ya mañana cómo es? ¿Cuántos declaran? Mañana son 7 testigos los que están citados a debate Así que las imputadas decidieron hoy por hoy ¿Pueden declarar? De hoy no declaran ¿Pueden declarar en cualquier momento? Pueden declarar en cualquier momento del debate hasta que finalice tienen la posibilidad de si lo hacen saber por medio de sus defensores de brindar su declaración O sea, Guerrido trajo como semiloja nos dijo de declaración ¿Presentó algo? La parte de incorporación de prueba es a lo largo del debate y a través de los testigos Esa es la modalidad de incorporar la prueba documental que tiene Muchas gracias No, por favor